Hola chicos, soy Ana, soy animadora de Almería, de animaciones A.I.O.U. Y os voy a contar un cuento muy terrorífico. Lo solemos contar en Halloween. ¡Qué miedo! Y dice así, no os asustéis, ¿eh? Da muchísimo miedo. Sí, sí. Y dice así. Era un castillo muy grande que daba mucho miedo. ¡Ay, qué miedo! Y en él vivía un monstruo que daba mucho miedo. Y sacó un cuchillo y... ¡Mantequillonto, mantequillonto, mantequillonto! ¿Os ha gustado? Claro. Podéis ver más en la web animaciones.ai.u.es ¡Adiós!